El camino hacia los Juegos Olímpicos Ha sido testigo de nuestras derrotas y nuestros éxitos Hemos disfrutado y sufrido en vuestro campo azul Pero ahora nos espera el último paso para llegar a Tokio Necesitamos de nuestra afición Y como no, de vuestra gente Que seáis nuestro talismán Necesitamos otra vez la magia de Vétero Nos vemos en el Preolímpico La Red Sticks Los 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 Red Sticks